¡Oh! ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach Hoy es un día muy, muy especial Y por eso decidí hacer este tag De las 50 cosas sobre mí que me han pedido Así que espero que lo disfruten tanto como yo Y ya van a saber por qué es tan especial y por qué decidí hoy hacer ese tag Comencemos Número 1 Mi nombre completo es Gretel Saray Rocha Arellano Número 2 Soy hija única Número 3 Soy realmente muy pequeña, muy muy pequeña Si me encuentras en la calle seguro que me confundes con un duende o con un mini Un cabezón, ojón o algo así Mido 1,54 Número 4 Odio las palomas Las odio, se me hacen como ratas con alas Y si veo una en la calle me aviento los brazos del que esté a un lado No las soporto Número 5 Odio los dulces porque tengo un problema con lo pegajoso Entonces todos esos dulces de chamoy y cosas así Los odio, no me gustan 6 Tengo dos perritas que son mis bebés hermosas Una se llama Niki y otra se llama Ela Y las adopté, las dos son de raza única y las amo demasiado 7 Me como las croquetas Sí, me como las croquetas que se van a comer mis perritas De hecho están sonando ahí Porque necesito saber si les van a gustar Y así que yo las pruebo primero Sí, sí, sí Yo sé, yo sé Es asqueroso Pero yo te amo Y quiero que comas bonito Sí Sí Yo sé que puede ser asqueroso 8 Cuando sea vieja Si llego a vieja Voy a comprar una casa gigante Con un jardín gigante Para tener a mis 10 perros de diferentes sabores y colores 9 Sufro de migrañas Horribles Horribles Si me da migraña no puedo seguir con mi vida 10 Cuando tenía más o menos 10 años Me caí de una maca y me fracturé la clavícula Y yo me quejaba y me quejaba Y mi mamá no me creía porque yo era súper panchera Entonces un día la hice enojar Me aventó la chancla y me la aventó justo en la clavícula Y dolió horrible Y ya mi tía se apiado de mí Me llevó al doctor y resulta que sí me había fracturado Mi mamá obviamente se sintió súper mal Hola mamá 11 Cuenta la leyenda que cuando era bebé me iba a morir Y me salvó una bruja como en los cuentos 12 Soy alérgica al polvo Al ácaro Al polen Al frío A la vida en general Salía un poco defectuosa la verdad 13 Tengo un ojo más lento que el otro Este se tarda en llegar a la broma cuando hago visco Es este Sí Es ese ¿no? ¡Ay qué horror! ¿Sí lo ven? 14 Además de ser cantante y vocal coach También soy licenciada en letras latinoamericanas Y siempre que les platico eso me dicen ¿En qué letra vas? 15 La primera vez que canté frente a un público profesionalmente Fue a los 7 años en el Estadio Azteca En un festival del Día del Padre Y desde entonces no he parado de cantar 16 Todos me han preguntado desde cuándo estudié música Y empecé más o menos a los 16 años 17 Cuando era pequeña salí en una novela Que se llamó Una luz en el camino Y mi personaje se llamaba Paulina 18 Cuando estaba más chiquita me tocó suplir a Belinda En una obra de teatro 19 Cuando era niña estuve en un grupo musical Que se llamó Garabatos 20 Me hubiera encantado nacer negra Pero mi mamá no se rifó De verdad me hubiera encantado ser negra Ya sé que mucha gente lo toma como una palabra ofensiva Pero no entiendo por qué Solo es ofensivo si tú piensas que es ofensivo Para mí ser negro es wow O sea yo de verdad quisiera haber nacido negra 21 La mayoría de mis maestros de canto han sido negros Y me han encantado sus clases Hola Jeff Ramsey Saludos Marlon Sounders 22 Mi cantante favorita en el mundo Es Beyoncé Es perfecta Lo tiene todo Te amo Beyoncé 23 Me gusta cantar de todo Pero lo que más me encanta cantar Es pop, R&B, soul, gospel, jazz Como toda esa onda afroamericana, negrosa Me encanta 24 No me gustan los niños que parecen niñas O sea que están súper finitos Tengo una regla básica Si tiene menos pelo que yo No salgo con él 25 Soy medio mal hablada Aunque en mis clases no lo hago Porque respeto mucho eso Pero la verdad es que en la vida cotidiana Si las uso Es que no me gusta quedarme nada Y me ayudan a expresarme mejor Según yo 26 Amo dar clases de canto Y amo muchísimo a mis alumnos Me encanta poder ser parte De mostrarles el gran potencial que tienen 27 Soy mega fan de Harry Potter 28 Un día maté a un pajarito sin querer Mama Just kill a bird La historia es que estaba jugando con una cosita Que lanzaba agua Y le eché agua Y creo que se asustó Y al otro día amaneció muerto Lo siento abuelita Tony Enfa murió por mi culpa 29 Si me conoces Y quieres invitarme a comer a algún lugar Tienes que saber que mi comida favorita es Las maruchan de pollo Sí Mi gusto culposo Pero la verdad es que cada vez que me como una Son deliciosas Y todas las personas que me conocen Alguna vez por lo menos me han visto con una maruchan en la mano Está mal Está mal 30 También amo el sushi 31 No me gustan los refrescos Porque me duelen las burbujas al pasar por mi cuerpo Es real Siento dolor real O sea cuando está frío Y las burbujas como que me duele al pasarlo ¿Soy la única? ¿A ustedes les pasa? O sea es rara Toda la gente que le digo me dice que es súper extraño Pero ¿Soy la única? Cuéntame 32 Soy súper friolenta Súper friolenta Si me quieres regálame una chamar 33 Por lo mismo de que soy muy friolenta Me baño con agua súper caliente Siempre salgo toda roja como camarón Y con mis dedos de pasita 34 Cuando era pequeña además de que quería ser cantora Quería ser gimnasta o patinadora artística 35 Cuando era pequeña gané una medalla de oro en atletismo Corría muy rápido Pequeña pero veloz 36 Siempre quise hacerme un piercing en el ombligo Pero mi mamá nunca me dejó Y cuando ya pude decidir por mí misma Me lo terminé haciendo en la nariz No es un moco Miren No No es un moco No es No es un moco No es un moco Es mi piercing 37 Me encanta ir al cine Mis películas favoritas son todas las que te hacen pensar y te hacen llorar Mi película favorita es Life of Pi 38 También me encanta ver series Mis series favoritas son How I Met Your Mother American Horror Story y Breaking Bad 39 Mis amores platónicos de la infancia Era AJ de los Backstreet Boys y John A.D.P. 40 Cuando era niña me traumé con la película del exorcista Creo que es la mejor película de terror que existe Pero no pude dormir como un año porque la vi Y a la fecha no la puedo ver 41 No puedo dormir sin calcetines Si duermo sin calcetines Siempre sueño que me voy por un hoyo 42 Soy súper despistada Súper despistada Voy por la vida chocando con todo Siempre me andan pasando cosas en las manos porque no me fijo Soy súper despistada y torpe 43 Soy un imán de balones No tiene ni idea de la cantidad de balonazos que me dieron en la primaria O sea, parecía que como que aquí traía la cancha en la cara Era horrible Siempre me tocaba y por lo mismo no me gustan los juegos con balones y así 44 Huelo todo lo que como Si no me gusta como huele, no me lo como 45 De niña me hacían mucho bullying en la escuela porque había salido en la tele Y me hice un poquito solitaria Pero ya no más Ya no más Soy muy sociable 46 Me encanta conocer a las personas profundamente Que me platiquen, que sienten, que piensan sobre la vida Sobre muchas cosas Me encanta, me encanta el chisme 47 Tengo una risa un poco escandalosa Cuando me río en público como que todos me voltean a ver Porque abro la boca así de Ay no sé, creo que me veo muy mal Pero me sale del corazón 48 Cantan una banda desde hace 7 años Y a ver si un día de estos los obligo a que vengan a hacer un cover conmigo 49 Cuando era niña siempre quise usar lentes Y ya que crecí, que realmente los utilizaba y me dijeron Me puse súper feliz Y número 50 Si llegaste hasta este punto del video Te tengo que contar que hoy es mi cumpleaños Así es gente cantora Yo nací un 4 de enero de 1989 En Ixtapan de la sala Estado de México Y no te olvides de escribirme para felicitarme en mi Facebook Muy bien gente cantora Y eso ha sido todo por hoy Me encantó hacer este video para que me conozcan más Y también que sepan un poquito más de mí Quiero agradecerles por todo el apoyo Este es el primer video del 2017 Vienen cosas padrísimas para este año en el canal Y créanme, leo todos sus comentarios Sus sugerencias de temas, de covers A veces no les puedo contestar a todos Porque son muchísimos Pero créanme que ya tengo ahí mi lista de pendientes Porque vienen cosas padrísimas Muchísimas gracias por todo su apoyo Los quiero muchísimo gente cantora Y ya me voy Porque me voy a ir a celebrar mi cumpleaños Y pues nada Síganme en redes sociales Escríbanme aquí abajo Qué les parece este video Si les gustaría que hiciera más videos como este Platíquenme qué otros temas les gustaría ver en el canal Y recuerda Confía en tu voz Y a cantar Bye Bye ¡Suscríbete al canal!